...damos la bienvenida a Carmen Lomana... ...entre todas estas cartas a Carmen le llama especialmente la atención... ...la de un joven de 19 años llamado Jaime... ...la carta de Jaime no deja indiferente a Carmen... ...quien sin pensárselo, telefonea a su joven admirador... ...ahora sé que algún día la conoceré... ...y si no es así al menos he hablado con usted... ...Carmen Lomana quiere hacer que esta noche sea la más especial de Jaime... ...nada te emociona tanto como la realidad... Jaime, ¿te imaginabas que era la sorpresa, era yo? Tengo que decirte que te debía esto... ...que te debía decirte cuánto te quiero... ...y qué más le puedo pedir a la vida... ...yo no he tenido hijos, pero os tengo a todos vosotros. Hay una cosa que te quiero decir. ¿Cómo es la Carmen que no conocemos? Yo le escribí una carta... ...ni una semana después de haberse la enviado... ...ya me llamó por teléfono... ...que yo creo que eso no lo hace cualquiera... ...que reciba una carta de un desconocido. ¿Viene sin calcetines? No, son invisibles. Ah, ¿el calcetín no se tiene que ver? Claro. Qué asco, ¿verdad? Es que, a ver, los calcetines son como una cosa de... Sí, muy feo. Mira. Este jueves a las 23.30... Nos vemos en Hay una cosa que te quiero decir en el 10, el canal uruguayo. No, 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 no Gracias.